Ok, lentamente, 1001 completo, 1003, así está mejor, 1004, 1005, mantén, 1001, 1002, ok, regresa, 1001, 1002, 1003, 1004, ok, 1005. Mierda, eso se sintió muy diferente. De hecho, tal vez eso sea algo bueno. ¿Lo he estado haciendo mal todo este tiempo? ¿Qué hay de ti? Tal vez sí, si el ritmo de tus rutinas para pecho luce así. ¿Es más efectivo? Según Mike Menzer, sí. El entrenamiento Heavy Duty de Mike Menzer lo hizo popular hace algún tiempo, basándose en el entrenamiento de alta intensidad. Adivina qué, está teniendo un resurgimiento. ¿Pero entrenar en el ritmo que Mike estaba mostrando aquí es crítico para ganancias pectorales? Algunos dicen que no. Mike dice que se debe eliminar el impulso por completo. El impulso es una fuerza externa que cuando se integra reduce la fuerza de la contracción muscular. Por lo tanto, reduce la intensidad y los resultados. Bueno, tienes razón en algo, porque afrontémoslo. Cualquier imbécil puede mover un peso del punto A al B, especialmente si el trasero está moviendo el peso. Lo que te intento decir es que lo que más importa cuando quieres crecimiento muscular es la cantidad de tensión que puedas colocarle. Recuerda que el lenguaje de los músculos es la tensión y necesitas volverte fluido en ese lenguaje si quieres crecer. De lo que habla aquí Mike es no confiar en el impulso, no balancear el peso, sin enfocarte en lograr que el pecho esté a cargo de cada centímetro de esa contracción. Y solo se puede lograr si ralentizas mucho la repetición y tener control completo en toda la repetición. Esta técnica es buena para quien tenga problemas ortopédicos. Si tienes algún problema del tipo estructural, por ejemplo, en tus hombros, esto se sentirá mejor al hacerlo más lento. Otra cosa que logra es eliminar la necesidad de un largo calentamiento para tener una gran rutina pectoral. Hablando de eso, para Mike, ¿cuál sería un gran calentamiento? Generalmente haría tres calentamientos muy ligeros para bombear la sangre. Después iríamos hacia un peso moderado para prepararlo neuromuscularmente. Y después uno para prepararlo hacia el set grande. Y eso es música para mis oídos porque como terapeuta físico tal vez pienses que iba a recomendar dos o tres de estos para alistarte y entrenar el pecho. Pero, para nada, solo usa tu sentido común y este enfoque te funcionará. Si siguiera la rutina heavy duty de Mike, entrenar en ese rango de repeticiones de 6 a 10 hasta el fallo, mi primer tipo de calentamiento sería con un peso muy ligero, como 15 o 20 libras, solo para poner el flujo sanguíneo en marcha, como él dijo. Para el segundo, tal vez usaría la mitad de lo que usaría al final, tal vez 40 o 50 libras, para que mis articulaciones estén conscientes de forma proprioceptiva de la posición en la que necesitaré que estén para absorber el perez de banca. El tercer y último set lo haría más pesado de lo que recomienda Mike, lo llamamos un set de retoque. Sabiendo que voy a fallar en el rango de 6 a 10, escogeré un peso que no me permita hacer más de 5 repeticiones como fallo, y solo haré 2 repeticiones ahí. Porque lo que hace o provoca es preparar a mi cuerpo para que el peso de trabajo se sienta más ligero de lo que en realidad es. Y cómo prepararte para ejecutar lo que Mike quiere que hagas, con una combinación de alta intensidad de dos ejercicios pectorales. Para el pecho comienzas en el set de flys con mancuernas en banca plana o en el pec deck, ¿tienes esa opción? Inmediatamente después de un perez inclinado con agarre cerrado. Ya saben lo que pienso del fly de pecho con mancuernas sin soporte. ¡No hagas el ejercicio! No soy un gran fan. Pero podemos regresar a eso porque tengo una mejor opción. Lo más importante es entender por qué eligió esos ejercicios, porque eso es lo que provoca su efectividad. Los preparó de forma prefatiga. En otras palabras, el primer ejercicio es para prefatigar el pecho, para que cuando lleguemos al segundo ejercicio, el ejercicio compuesto pres de banca, puedas tener ayuda adicional de los tríceps y hombros para empujar aún más al pecho hacia la fatiga hasta el punto de forzar crecimiento muscular. La opción de agarre cerrado en el pres de banca inclinada se hace por esa razón, para favorecer a los tríceps y colocarlos en una ventaja mecánica y ayudar a llevar al pecho hasta la fatiga. Ahora, regresamos al fly. No me gusta, ya lo dije, pero de una peor forma. El fly sin soporte no es un gran ejercicio, especialmente si quieres entrenar a una alta intensidad. En otras palabras, con un peso que te vaya a agotar en el rango de repeticiones de 6 a 10. La estación pectoral está bien si tienes acceso a una. Solo asegúrate de no llevar los brazos muy por detrás o que usas los pies para llevar los brazos al frente y que comprometas a tus hombros. Todas esas opciones no son las mejores. Entonces, preferiría verte haciendo un fly con cable, porque aquí aún puedo disminuir la contribución de los tríceps, pero mantener los codos en una posición relativamente bloqueada hacia afuera. Y debido a la naturaleza del cable, no existe riesgo de extender de más comprometiendo la cápsula anterior, así que es mucho más seguro. Pero aún debemos hacerlo de la forma que sugirió Mike, y es aquí donde necesitamos ralentizar las cosas. Lo admito, hago la mayoría de mis repeticiones así, porque me pierdo en el deseo de empujar más peso. Pero deja eso de lado, enfócate en provocar que el pecho trabaje más. Ralentízalo. 4 o 5 segundos hacia arriba, aprieta ligeramente en la parte alta, 4 o 5 segundos para el regreso. Descubrirás que debes bajar cualquier peso que estés usando, pero el efecto de lo que sientes se incrementará. Recuerda que el lenguaje de los músculos es la tensión. Esta subirá y tú te volverás más fluido en ese lenguaje instantáneamente. Cuando hablamos del final de este superset, el press de banca inclinado, puedes usar una barra. Personalmente no es la mejor opción, porque no se siente tan bien. En mi hombro derecho tengo desgarrado el manguito rotador y el labrum, y cada vez que intento este ejercicio no se siente tan bien. Pero puedo imitar fácilmente las intenciones de Mike al tomar un par de bancuernas y hacer así el press de banca inclinado. Aquí la idea es la misma. Ritmo y posicionamiento. Al mantener los codos adentro, permito que los tríceps contribuyan ligeramente más de lo normal. Y eso es algo bueno para respaldar a ese pecho ya fatigado. Lo segundo es el ritmo. De nuevo, te va a forzar tal vez a bajar un poco el peso más de lo normal, pero provoca más tensión efectiva hacia el músculo que intentas hacer crecer. Y así provoco que el ejercicio sea más efectivo. Puedes ver que me toma 4 o 5 segundos levantar el peso desde el pecho. Opto por un excéntrico lento de 4 o 5 segundos hacia abajo. Sí, todo mi cuerpo está temblando, porque es más difícil. Incluso tuve que hacer una retención en la parte más baja porque, por cierto, mantente sintonizado es un área donde Mike y yo estamos en desacuerdo. Ya regresaremos a eso. La idea es elegir un peso que me provoque el fallo en un rango de 6 a 10 repeticiones, provocando que el pecho haga la mayor parte del trabajo, ahora con la ayuda de los tríceps y hombros. Un pequeño beneficio para quien también sufre de los hombros, el ritmo lento también está a tu favor. Porque este ritmo lento asegura estabilidad en tus hombros. Cualquier estructura que esté comprometida estará mejor cuando hay estabilidad ayudando. Cuando lo haces así, de forma milagrosa, el dolor casi desaparece. El secreto de las ganancias pectorales en la rutina Heavy Duty de Mike no fue solo esta combinación de ejercicios específica. Fue el hecho de que sabía cómo ejecutar estos dos ejercicios, específicamente tres tipos de contracción muscular que cuando se abordan, pueden elevar al siguiente nivel las ganancias pectorales de cualquiera. Recuerda, tienes tres niveles de fuerza. El positivo donde levantas, el estáico donde retienes y el negativo cuando regresas. Lo más fuerte. Observa, no puedes completar una repetición positiva, pero retuvo fácil y regresa aún más fácil. Pero hay un problema con esto. No es muy práctico. Afrontémoslo. No todos tenemos a Mike Menzer para que nos observe cuando hacemos la estación pectoral apretando las manos para asegurarnos de que tenemos buena contracción isométrica. No tenemos a los hermanos Menzer o incluso dos personas en el gimnasio que dejen lo que están haciendo para ayudarnos en nuestra búsqueda de esas gloriosas ganancias. Si usas una máquina para pre-espectoral, tienes una oportunidad de 3 en 10 de que esa máquina en particular en tu gimnasio tenga un pedal que te permita lograr repeticiones solo excéntricas. Incluso en mi elección de Fly con Cable, claro que hay algunas cosas que podría ser para repeticiones solo excéntricas, pero no son necesarias porque hay mejores formas de lograrlo con un ejercicio distinto. Y no cualquiera. Uno que Mike llamó el mejor desarrollador de pecho, hombros y tríceps de todos los tiempos. Piensa en los fondos como el squat para la parte superior. Los fondos son sin duda el mejor ejercicio para deltoides, pectorales y tríceps. Los fondos no solo nos permiten trabajar de forma más efectiva estos tres niveles de contracción muscular, por lo tanto incrementar la intensidad de nuestra rutina, también logramos otra cosa. Se complementa perfectamente con el trabajo en banca inclinada y plana que ya hiciste, dándonos un buen ejercicio para la parte inferior pectoral. Cuando Mike dice esto después de terminar el primer combo de un set para el pecho... Esto es todo lo que harás para el pecho. Un set en el deck de pectorales y otro de preso inclinado. Ya no puedo hacer más. ¿Te imaginas haciendo 20 sets de esta forma? No. Para nada. Si hicieras 20 sets así, te irías en ambulancia. Yo digo, estoy de acuerdo, pero solo si tienes acceso a estos observadores y máquinas como este sujeto para lograr ese nivel de intensidad. Porque si no es así, pienso que aún tienes la capacidad algo limitada de lograr lo que te voy a mostrar. El set para tríceps con fondos. Esto te va a llevar más allá a través del fallo concéntrico, isométrico, excéntrico, un paso a la vez. Lo que hago es tomar cierto peso. Tú no tienes, pero de nuevo, tu rango de repeticiones aún es de 6 a 10. Y hago fondos con el mismo ritmo lento. Nada ha cambiado hablando de entregar tanta tensión posible al pecho. De hecho, me quiero inclinar ligeramente al frente para ayudar en esto porque entre más erguido estemos, más cambia el enfoque hacia los tríceps. De nuevo, aquí entrenamos al pecho. Inclínate al frente tanto como puedas. En este punto, lo hago hasta no poder sacar otra repetición. Puede que varíe para ti, pero no importa mientras alcances ese punto. Pero en ese punto es donde quiero que pares y te mantengas. Y amigos, aquí es donde Mike y yo estamos más en desacuerdo. Nunca pares en la posición baja extendida en cualquier ejercicio. Solo paras en la parte alta contraída. Pero es aquí donde tengo ventajas sobre Mike debido a 50 años de investigaciones modernas en el tema de fuerza y acondicionamiento, donde sabemos que eso ya no es el caso. Esto incluye el trabajo de mi buen amigo el Dr. Brad Schoenfeld, quien recientemente habló de los muchos beneficios de aplicar altos niveles de tensión en una posición elongada. Es buena y necesitamos hacerlo. Y aquí quiero que lo hagas. Así que mantienes esa retención isométrica en el final de esa repetición concéntrica tanto tiempo como puedas. Y te diré de una vez que es incómodo, pero debes de hacerlo. Es aquí donde no puedes echarte para atrás si quieres lograr ganancias. Debes continuar. En cierto punto ya no podrás soportar más, pero aún no terminas, porque puedes lograr otro nivel. Recuerda, el tercer y más fuerte nivel de fuerza que tienes es la fuerza excéntrica. Podemos lograrlo si recortamos el resto del ejercicio. Nos ponemos de pie para la parte alta del fondo y nos enfocamos en bajar controladamente. Se volverá más difícil a cada repetición subsecuente. Aquí la señal será cuando ya no puedas bajar de forma controlada. Lo harás más y más rápido cada vez, pero hasta no llegar ahí, aún debes de sacar otra y otra repetición. Amigos, resistan esto. Aquí es donde las ganancias reales comienzan. Si el entrenamiento pesado de alta intensidad fuera fácil, todos lo harían. Pero no muchos lo hacen porque no pueden soportar este tipo de intensidad. Tú sí puedes si sabes cómo lograrlo. En este punto, ya estarás frito y ya no hay nada más que puedas hacer en el gimnasio. Mike siempre decía, ¿cuál es el beneficio de pasar un minuto extra en el sol si ya provocaste el estímulo para un bronceado? Porque después de ese punto solo te quemarás. En este punto te sugiero salir del gimnasio y recuperarte. Para quienes se preguntan qué tan importante es para el panorama general, esto es lo que esta leyenda tiene que decir al respecto. La mayoría de los fisicoculturistas actualmente no entiende que el panorama general comprende esencialmente dos elementos del mismo valor. enfatizo la palabra mismo valor. Literalmente me refiero 50-50, no 60-40 o 70-30, sino 50-50. El primer elemento del 50% es obviamente el trabajo en sí, pero igual de importante el otro 50%, igual de importante que el trabajo, es el tiempo de recuperación entre sets. Y aquí el por qué. la razón es que la rutina no produce, enfatizo el produce, no produce crecimiento muscular. Recuerda, es meramente que un estímulo que estimula el mecanismo corporal de crecimiento en movimiento. Es el cuerpo en sí el que produce crecimiento, pero solo si lo dejas sin actividad a través de un suficiente periodo de descanso. O poniéndolo en palabras más simples, si no descansas lo suficiente, no crecerás lo suficiente. Aquí sí puedo estar totalmente de acuerdo porque el valor de la recuperación no se puede subestimar, especialmente siendo un levantador natural buscando nuevas ganancias. Y es ahí donde debes enfocarte y tal vez esforzarte un poco más. Puede que signifique colocar unos días extra de descanso entre rutinas pectorales, o tal vez ir a la cama una hora o dos más temprano para no sacrificar un sueño de buena calidad. O tal vez debas enfocarte en una nutrición de alta calidad para asegurarte que le das a tu cuerpo los nutrientes necesarios para crecer. En ese caso incluso enfocarte en la suplementación asegurándote de obtener suficiente proteína de alta calidad para soportar nuevo crecimiento muscular. En ese caso es donde recomiendo la proteína de alta calidad como la RX Pro 30G de Atlin RX. Si no la conocías es la proteína de más alta calidad en el mercado liderando la industria con 30 gramos de proteína por servicio donde te puedes asegurar de no dejar ganancias en la mesa y al mismo tiempo la obtienes de forma rentable. Está disponible en atlinarx.com Si encontraron útil el video dejen su comentario y pulgar arriba. Suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones para no perder su nuevo video cuando sea publicado. Asegúrense de ver estos otros dos videos que hice de Mike Menser serán muy útiles para desarrollar los bíceps y tríceps. Ok amigos nos vemos pronto.